¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachel, cantante, coach vocal. En esta oportunidad vamos a hacerle un pequeño análisis vocal al gran Abel Pintos. ¡Bravo! Pero muy bien. Vamos a utilizar la canción, una canción nueva. La verdad que es una canción bellísima. ¿Qué más podemos esperar de este artista? Impresionante. Que una semejante composición, la verdad. Es fantástico. No hay palabras para describir. Obviamente toda la obra de Abel es emocionante. Uno puede estar de acuerdo, como ya te dije en otro vídeo, que te lo voy a dejar acá, el vídeo anterior de Abel. Uno puede estar de acuerdo o no con la técnica vocal. Eso lo vamos a hablar más adelante, durante este vídeo. ¿Vieron? La verdad que es fantástico toda la fotografía. Que yo no me acordaba que todas las fotografías de Abel Pintos las hace Guido Adler. Guido Adler es primo de mi sobrina Cande. Cande Span, que le mando un beso grande a mi sobrina Cande, que es quien me ayuda a mí a hacer los videos, las ediciones de estos videos. Ella es periodista, community manager y ahora empresaria. Sí, así es. Así que si vos sos youtuber, bueno Cande está haciendo una empresa, está emprendiendo una empresa de ediciones para youtubers. Así que si no sabes hacer la edición de tus videos, bueno, contactate con Cande Span. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Seguí en las redes sociales que te las dejo en la cajita de descripción y bueno, van a ser cosas fantásticas porque es una mente la verdad que brillantísima, Cande espectacular. Imagínate cómo hacen mis vídeos, que mis vídeos son la muerte. O sea, Cande en mis vídeos se puede encontrar cualquier cosa. No. Wow. ¿Entendés? Por ahí me sale una mala palabra. Cande me la corta. Por ahí me sale algo terrible. Y ahí está Cande. Pues no, eso no. Me cancela directamente. Pero bueno, un beso grande a Cande. Cande Span. Eso que hice es voz mixta, impostada con la faringe. O sea, es una voz mixta, parte de un falsete y se hace con apoyada, digamos, en la faringe, en la orofaringe. Ya vamos a hablar. Si no sabes de técnica vocal, suscríbete a este canal. Entonces, este canal es maravilloso, te va a enseñar técnica vocal, te va a enseñar un montón de cosas maravillosas, maravillosas. Así que, ¡ay! Tengo una idea fantástica, que te lo voy a decir al final del vídeo. Martes, lo único que te voy a decir. Martes de clínica. Sí va a estar el consultorio abierto los días martes. Así que, vas a tener que grabarme tu videíto en una historia de Instagram. Y yo te voy a responder todas tus dudas. ¿Dale? A ver si te está bien cantando, la técnica. ¿Esto es voz mixta? Sí es voz mixta. No, no es voz mixta. Bueno, lo que quieras saber, ya lo vamos a hablar al final del vídeo. ¿Dale? Bueno, vamos a hablar de este vídeo maravilloso que hizo Abel Pintos con la dirección de Agustina Tafé. Tafé, se llama. ¡Fantástico! Casi me muero. Casi me muero con todo, con todo el concepto del vídeo. ¿Qué más podés esperar? Qué excelencia de la mano de Abel Pintos y de toda su gente. ¿Verdad que espectacular? Chapo para todos ellos. Arrancamos, por favor, porque si no sigo hablando, no paro más y tengo que parar en ocho minutos. ¿Cómo hago? No sé. No sé, pero tengo que hacerlo. Primer recurso vocal que utiliza Abel Pintos en esta canción es media voz. Míralo. Todos los días serán el cielo de la noche en que te... Mirá la perfecta modulación. ¿Qué pasa? Abel Pintos hace unos versos, unas composiciones maravillosas, pero muchas veces son de una dificultad elevada a la hora de la pronunciación. Porque son, a lo mejor son muy rápidos, con sílabas que, bueno, para que rimen, son difíciles de pronunciar y él las hace perfectamente bien. ¿Por qué? Porque están hechas como un guante a medida. A lo mejor si le hace otro cantante, no lo voy a decir, no. Iba a decir un nombre, pero casi me muerdo la lengua. Y no se le entiende un corno cuando canta. ¿Entendés por qué no modulan? Perfecta modulación. Míralo Abel Pintos. Acá en esta segunda parte de la estrofa, él está poniendo un poquito más de énfasis a la interpretación, pero sigue estando en voz, en media voz, pero con un poquito más de escape de aire adrede. Que esto quede bien aclarado. Adrede. Él lo hace a propósito a este escape de aire. Míralo. Todos los días será el cielo de la noche en que te... En esta parte de la canción hay un doblaje de voz, que después se transforma en un colchón de voces. ¿Vos querés ser cantante? Hay muchas palabras técnicas que tenés que dominar en esto. ¿Qué es el doblaje de la voz? El doblaje de la voz es cuando vos grabás una canción, vos grabás en un canal, la voz principal, y en un canal suplementario se graba una segunda versión de esa misma canción. Entonces, al doblar, vos tenés que hacer lo mismo que hiciste acá, hacerlo acá. Pero exactamente, en el otro canal, pero exactamente igual. Tiene que estar perfecto, porque cualquier roce se dispara a cualquier cosa auditivamente. Entonces tiene que estar perfecta la cadencia de tempo, la pronunciación, la afinación principal, para que suene ese doblaje perfecto. A partir de ese doblaje, él hizo notas arriba, una octava arriba y notas abajo, pero siempre parte del doblaje espectacular. Míralo. Voz mixta. En esta parte de la canción, y por fin, y tengo la suerte de decirlo, Abel Pintos volvió, y el productor discográfico, volvió a ponerle efectos a la voz de Abel Pintos. Porque más o menos hará unas tres producciones atrás. Hubo un movimiento que, más que movimiento cultural, fue un movimiento de vientre. Donde los cantantes cantaban con la voz pelada, sin ningún efecto, sin ninguna cámara. Horrible. Horrible, porque si cantabas en el baño, cantabas con mejor sonido que en las grabaciones. Ese es el problema del productor discográfico que optó por eso. Abel Pintos tiene una voz particular. Entonces, si vos lo dejas con la voz pelada, lo exacerbás. ¿Entendés? A lo mejor eso es lo que querían lograr el productor y Abel. Mmm, no sé. Dejaron comentarios, a ver a vos qué te parece. Pero bueno, ahora Abel está apostando nuevamente a un mejor sonido, que es lo que se merece semejante cantante, semejante artista. Mmm, un sonido con mínimo una camarita, una reverberancia. ¿Viste? Pero bueno, iba a decir barbaridad, pero mejor me cayó la boca. Bueno, míralo. Mirá este belting que hace con voz mixta, perfecto, bien colocado. Para que no hablen que está toda la voz podrida, la voz de Abel. Podrida se llama más en el rock. Se dice la voz podrida cuando hace una distorsión vocal que hace con una voz sonora así medio distorsionada. Para que no digan que Abel tiene toda la emisión vocal así. Fíjate qué bien que hizo este belting. Perfecto, perfecto. Cosas negativas que yo encuentro que son pavadas que si encuentro algo negativo por demás, yo lo hablo directamente con el artista. No lo digo por este medio. Pero bueno, tiene algunos sonidos atrás. Se puede solucionar eso sí para no tener problemas a futuro. No problemas vocales a futuro. Le queda el sonido atrás, tiene escape de aire. Pero yo soy, a ver cómo te lo digo a esto. Yo soy partidario como profesor de canto a no modificar en demasía el estilo de los cantantes. Yo puedo hacer que un cantante o cualquier maestro de canto cante con una técnica exquisita, perfecto. Pero muchas veces una voz, como te dije antes, una voz podrida, una voz quebrada, en determinada parte de la canción eso le da carácter, le da, no sé, vivencia a esa canción. Y yo como espectador prefiero que demuestre menos técnica a la hora de mostrar sus sentimientos. Abel Pintos, que es lo que yo te dije en el video anterior, demuestra sus sentimientos en cada canción. Así que bueno, contentísimo, la verdad que contentísimo hacer esta reacción. Me llegó un WhatsApp y me tapó toda la cámara. Sí, porque hoy estoy grabando con el celular. No puede ser. Bueno, esos fueron los recursos vocales que utilizó Abel Pintos en esta canción maravillosa que ya te dije que te la dejo en la cajita de descripción para que vos la veas completa. Te dejo los datos de mi sobrina Cande para que la sigas. Este, le comente las fotos de su primo. ¿Cómo se llama el primo? ¿De Guido? De Guido Adler. Bueno, queda todo en familia acá. Un beso grande. No se peleen en el chat, acá en comentarios entre ustedes. Mándenle, aprovechen porque hay muchos artistas que miren los comentarios. Aprovechá para mandarle cosas lindas a el artista que vos seguís como fan. Dale. Ay, te iba. Casi me olvidó. Espera que me tome un cacho de té. Espera. Muy bien. Martes. Todos los martes de junio. Martes de junio. Arranca esta semana ya. Empieza el consultorio de Adri. Así es. El día martes ponme arrobas en una historia de Instagram. Me seguís, obviamente. Primero me seguís. Después me robás cantándome un pedacito de una canción que vos tengas dificultad. O que pienses que está mal. O que pienses que está bien. A ver, ¿qué te digo yo? Y te digo... Te voy a contestar. Te voy a responder. O en la historia. O por un audio. Si estoy presentable, te lo grabo así con cámara. Sino que es lo más factible que no estés presentable para mí. Que sea una cosa terrible con todos los pelos así. Barbarrenda con un moco acá. No sé. Puede ser. Entonces no te grabo nada. Te lo mando por audio. Vale. Todo puede pasar acá en el medio del campo. Así que bueno. Arróbame en una historia de Instagram. Así te doy la devolución. A ver si está bien lo que estás haciendo. Si no. Si tenés alguna duda. Bueno. Es un día de consultorio. Es el consultorio de Adri. Toma. Te la dije. Dale. Bueno. Los espero a todos. Un beso grande. Los quiero un montón. Gracias por estar siempre. Y nos vamos comunicando por todos los medios. Por todas las redes sociales. Que se las dejamos aquí. Esas son las redes sociales. Síganos. Un besito grande. Chao. Chao.